LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo capítulo en el que estamos seguros ahora mismo tú, amiga, amigo, que estás pues un poco con un café en la mano o con una infusión, o vete a saber, o vete a saber la hora que es también, a lo mejor estás en un after work y te ha apetecido tomarte una cerveza y escuchar este nuevo capítulo de LUNES INSPIRADORES pues que sepas que vamos a maridar la mar de bien estés tomando lo que estés tomando ¿Por qué? Porque traemos inspiración cada lunes traemos una invitada o un invitado que nos explica su historia nos cuenta sus idas y venidas y la verdad es que nos hace empezar la semana sea el día que sea con una enorme sonrisa David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, feliz de estar aquí un lunes más ¡Ay, qué bien! Claro que sí Esa es la dosis que necesitamos Imaginaos la enorme suerte que tenemos David y yo que siempre somos un poco los privilegiados de llevarnos esta dosis extra ¡Qué hombre! Que siempre viene bien que está el mundo muy removido Hoy tendremos ocasión de hablar con Luis Sule ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muchísimas gracias por la invitación es un honor estar aquí con vosotros el día de hoy ¡Qué maravilla! De micrófono nos acompaña hoy Luis la verdad es que se agradece un montón aquí cada uno tiene lo que tiene, está claro y la verdad es que la pandemia a ver, no ha traído demasiadas cosas buenas pero sí que ha traído una actualización de lo que sería de hardware de muchas personas entre ellos, pues oye estos cachivaches que tenemos todos que son inversiones yo creo que más que válidas y que nos sirven para poder tener esta escucha fantástica y maravillosa que tenemos ahora mismo Así que oye, ¿y por qué lo digo? Porque también nos podéis ver en el canal de YouTube el canal de YouTube de Lunes Inspiradores donde nos podéis poner cara le podéis poner cara a la sonrisa de David Tomás y también a la de nuestros invitados que también es una maravilla como es muy lógico En nada, vamos contigo Luis vete pensando que son para ti los lunes pero antes vamos a repasar el reto líder de esta semana David Bueno, pues esta semana el reto líder tiene que ver cómo tomamos decisiones decía Calderón de la Barca que la vida es una ilusión ¿verdad? Y luego seguía Pues esta semana lo que vamos a hacer en el reto líder es cada decisión que vamos a tomar durante la semana antes de tomarlo nos preguntamos si tomamos la decisión desde la ilusión o desde el miedo Básicamente se trata de hacer un poco de introspección y revisar cómo estamos tomando esta decisión desde la ilusión o desde el miedo Desde luego Oye, qué bonito Qué bonito Qué buena reflexión y ver exactamente porque sin duda está claro que la ilusión da un empuje pero es que el miedo da otro Entonces, bueno a veces quizá el empuje del miedo es más impulsivo ¿no? El de la ilusión es más pensado No lo sé Esto ya también cada persona es un mundo así que me callo Muy bien, pues vamos allá Luis, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno La afronta como decía David con ilusión siempre los lunes Para mí es muy importante lo que es el tema de la planificación lo que son los time blockings la ejecución para mejorar la productividad Entonces normalmente el viernes preparamos ya lo que va a ser la semana siguiente Entonces para mí el reto de los lunes es ya empezar bien con el buen pie que no se me cuela ninguna reunión imprevista y la verdad a mí los lunes es uno de los días favoritos de la semana empieza una nueva oportunidad para hacer las cosas bien hechas y por mí me encantan los lunes Oye, qué maravilla Sí, señor Sí, señor De eso se trata ese es el mensaje y esa es la filosofía de lunes inspiradores David como decíamos creo que llega el momento de repasar la trayectoria de nuestro invitado a quien los lunes pues obviamente le es un start con ilusión Pues sí vamos a hablar de tu trayectoria Luis antes también hablaremos de tu libro que lo tengo aquí he podido leerlo dice La Pyme minimalista cómo ganar más y vivir mejor vamos a hablar hoy de minimalismo y oye empezamos siguiendo tu trayectoria personal y profesional cuéntanos un poco tus primeros años el tipo de educación que recibiste sobre todo también los valores que te transmitió tu familia tus padres ¿qué mensajes te quedaron grabados en esos años de juventud? Bueno en mis primeros años de juventud tuve la oportunidad de ir a un colegio inglés y eso pues me ayudó a abrir un poquito más la mente que no solo el mercado tan local sobre todo una palabra que me han incaucado mis padres que son dentistas ambos es el esfuerzo saber esforzarse y saber luchar por los retos y las ilusiones de cada uno que las cosas no te caen solas hay que trabajarlas y eso es lo que me han encalcado desde los inicios que bien el colegio inglés entiendo que es en España o estuviste en Inglaterra bueno estuve en España en Barcelona y lo que es COU lo que vendría a ser ahora el segundo de bachillerato tuve la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos muy bien y como te cambió esa experiencia que como un poco te abrió al mundo bueno el hecho de irme a Estados Unidos durante todo un curso entero y conocer a gente de otros países porque Estados Unidos quieras o no pues aglutina a multitud de razas y de todo tipo la verdad es que fue una experiencia maravillosa han pasado unos cuantos años y aún sigo rememorando ese año que pude que pude vivir y les recomiendo eso de poder viajar fuera se ha elaborado a nivel de educación es fantástico y tú estudiaste luego estudiaste economía ¿no? el en este sentido te influyó alguien en concreto porque claro tu familia se dedicaba más al mundo de la sanidad nunca pensaste dedicarte medicina o bueno yo lo tuve bastante claro lo que sí quería también pues mi abuelo etcétera siempre había sido emprendedor y es algo que yo quería ejecutar de hecho en casa somos cuatro hermanos y yo soy la oveja negra porque lo único que no es dentista soy yo y pero bueno la verdad es que contento con la decisión que tomé también agradecer a mis padres pues que me dieron la libertad de poder escoger y fue fue una de las decisiones que te cambian la vida porque el hecho de poder trabajar la consulta de tus padres etcétera pues tenía el camino un poquito más plano pero yo decidí pues abrir mi propio camino y la verdad que feliz porque yo pienso que cada uno al final tenía que trabajar de lo que le gusta y a mí no me gustaba realmente la la donología me gustaba más el tema online el tema digital y el tema de emprendimiento y aquí me me centré muy bien y cuando acabas la la universidad pues empiezas a trabajar sobre todo en en grandes compañías en puestos de de marketing cuéntanos un poco la la evolución de esta experiencia profesional y hasta que te lleva a a crear tu propia compañía si cuando acabé la la universidad ADE me puse a trabajar en una empresa de telecomunicaciones que en su momento estaba bastante de moda que fue el inicio de la liberalización y me me puse a trabajar para empresas terceras primero una empresa de telecomunicaciones en el departamento de marketing en investigación de mercados etcétera que era un mundo también bastante startup y la verdad es que me encantó me lo pasé realmente muy bien y aprendí un montón de cosas y luego ya fui a trabajar a una consultora del grupo del Deutsche Bank otro mundo un mundo más alemán más centrado con más experiencia y pues también viví el mundo de la consultoría y es que también pues me ayudó a abrir la la mente antes de iniciar mi propio camino de emprendimiento exacto que esto fue en 2010 creo que empezaste tu proyecto correcto sí y cómo fue ese cambio es decir venga dejo como la decisión porque claro estamos hablando 2010 plena crisis financiera dejar un puesto vamos a decir más o menos seguro y arrancarte en un proyecto como el tuyo que es un proyecto digital que recomendáis software para empresas cómo fue ese salto sí bueno hubo un salto en previo en el 2003 fui a trabajar con con quien fue mi socio un señor inglés que se llamaba Robert Mats y realmente pues él tuvo su éxito fue la primera empresa europea en cotizar en el Nasdaq y pues claro trabajar codo con codo con un CEO que se instaló en Barcelona pues realmente pues me hizo ver el mundo de una forma diferente podemos decir que Robert fue mi mentor entonces con él pues montamos diferentes montamos una asociación montamos dos sociedades limitadas hasta dos en esas sociedades anónimas entonces iniciarlas con él pues pues ya te digo pues me ayudó pues a a conocer mejor lo que es el mundo del emprendimiento pues de la mano de un CEO de estas características oye porque la la empresa que sacó al Nasdaq ¿cómo se llama? se llama Match Networks como su apellido ahora ya no sé si es la operativa etcétera yo creo que no porque estamos estoy hablando del año 2000 ¿sabes? y yo me puse con él en el 2003 porque se vino a vivir a Barcelona lo conocí por diferentes motivos y empezamos él y yo pues en diferentes sociedades y en el cual tuve la oportunidad incluso de ser socio de dos SAs que ya sabes que las sociedades anónimas cambian bastante las sociedades limitadas etcétera y la verdad es que aprendí un montón la verdad es que muy agradecido una buena experiencia ¿de él qué es lo más importante que aprendiste? ¿qué destacarías? pues la la humildad la verdad es que desde desde el primer día porque fuimos juntos a lo que es fuimos a la Ikea a comprar los muebles para montar la oficina y cuando estábamos esperando que estábamos en una entrega estábamos allá afuera que habíamos pagado yo estaba repasando el ticket y ostras Robert que no nos han cobrado estos muebles y dice oh my god y fue él fue corriendo literalmente a caja y dice oye cóbrame esto que no que no le he pagado y eso realmente me sorprendió pues digamos ya me enseñó qué tipo de persona era con ese acto porque ya se sabe que mucha gente hubiese dicho oye no no pues si cuela cuela y la verdad es que me encantó que bueno bueno eso demuestra los valores que al final seguramente le ha ido bien por esa forma de hacer las cosas y esa confianza oye y hablarnos un poco de los principios de Soft Do It cómo empezaste y cuáles fueron los momentos más difíciles tuve la oportunidad a ver yo había montado diferentes empresas asociaciones y hubo un momento que llevaba bastante caos incluso me contrató una empresa fabricante de software y pude ver la empresa desde el otro lado del otro lado de la mesa y vi la dificultad que tenían los fabricantes de software de conseguir leads leads cualificados y a ser una empresa multinacional vi algo similar bueno mucho más cutre si me permites en Inglaterra algo similar a lo que vendría a ser Soft Do It algo que me ayudó a iluminarme y dije oye podemos replicar este modelo en España y entonces me desvinculé de esa empresa de software con el riesgo que me suponía porque de hecho tenía un buen salario tenía un buen cargo etcétera tal pero mi bien de emprendimiento pues me continuó impulsando a abrir nuevos retos y es cuando cuando lo iniciamos junto con mi socio Edu Salado que le está en Cantabria yo estoy en Barcelona y juntos pues iniciamos este proyecto que tiene más de una década exacto y además es un proyecto que está funcionando bien tiene buenos resultados pero lo estáis gestionando y esto es lo que cuentas en tu libro desde un enfoque muy minimalista de cómo hacer para que la empresa pueda ser rentable pero a la vez también os permita gestionarlo todo pues más desde una forma de pues esto minimizar los recursos maximizar vuestro tiempo vuestro disfrute cuéntanos un poco esta filosofía que compartes en el libro minimalista y también cómo empieza porque por lo que me dijiste a mí todo esto empezó a raíz de ver un documental cuando te bueno yo creo que ya lo tenías en tu ADN pero ahí es cuando pones voy a poner el minimalismo en mi vida sí de hecho sí vi un documental en Netflix que se llama Minimalismo de hecho hay dos uno del 2016 otro del 2010 recomiendo empezar con el del 2016 el que más me gustó y en el cual te enseña de que estamos viviendo que eso todo el mundo ya lo sabe pero en un mundo del consumismo que consumimos demasiadas cosas que realmente no necesitamos y lo empecé a aplicar en casa por suerte también te tenía que acompañar tu mujer porque si no es una guerra un poco perdida y mi mujer también somos de la forma de pensar igual y decidimos pues no ser radicales porque si no hay gente que también es muy radical tampoco no hace falta ir a un extremo pero sí que empezamos a aplicarlo en casa incluso lo empecé a aplicar con mi hermano a mi hermano yo tengo un hermano gemelo como te comentaba que es dentista y él también vio el documental y Quique me dijo oye Luis ¿qué tal si hacemos el reto de estar durante todo un año sin comprarnos ropa y aunque parezca una tontería no es fácil porque el mundo que nos rodea nos enseña que tenemos que gastar 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 y nosotros pues durante todo un año y se puede sobrevivir perfectamente sin comprar ropa lo que a veces te pasa te regalaban algo para tu cumpleaños o tu santo oye te regalo esta camisa la tenías que devolver porque dice no estoy durante un año sin tal y eso pues te enseña pues realmente a reutilizar ropa que tienes puesta hay que tienes en tu armario y que no te la pones nunca ¿sabes? aquí se cumple bastante la ley de Pareto del 80-20 ¿no? que el 80% de las veces puedes al revés el 20% de las veces te pones el 80% de la ropa o viceversa ¿no? con lo que lo que está sucediendo es que siempre te pones la misma ropa el 80% de las veces te pones solo ese 20% de ropa ¿no? o sea que te sobra el 80% restante y la verdad es que lo empezamos a aplicarlo en casa es un tema de simplificación y no de malgastar exacto oye ¿qué aprendiste? ¿cómo te cambió esta experiencia al empezar empiezas por la ropa pero esto se va extendiendo a todo? sí ya te digo siempre a mí me gusta utilizar mucho el sentido común no es cuestión de tampoco ser ningún tipo de radical que más que nada te confunde un poco ¿no? yo soy partidario de que si antes de comprar algo realmente hay que meditarlo y si puedes pensarlo 24-48 horas vas a evitar lo que es la compra por impulso ¿no? y eso pues al simplificar tu vida te ayuda también a poder centrarte en las cosas importantes como ser la familia el tiempo de uno mismo y pues me cambió pero realmente me cambió para bien porque luego lo aplicamos a la empresa que es lo que yo realmente quería llevar a cabo oye cuéntanos esto ¿no? la experiencia de aplicarlo en la empresa en tu libro cuentas por ejemplo alguna aventura que tuviste internacional ¿no? de intentar lanzar en muchos países ¿no? porque en España se estaba yendo bien y luego habéis decidido pues no simplificar ¿no? y decir vamos a hacer centrarnos en un mercado vamos a hacerlo muy bien cuéntanos esos aprendizajes que has tenido ideas que compartes en el libro y que veía todos os recomendamos leer ¿eh? os recordamos la PyME minimalista que sirve no solo para la empresa sino también para cualquier persona que tenga una vida profesional le va a ser útil el libro exacto cuando estudias economía o incluso el mundo que nos rodea el éxito se puede ver de diferentes formas pero normalmente te enseñan que el éxito es al menos desde el punto de vista empresarial es crecer 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 a toda costa contratar a más gente internacionalizarte hacerte más grande eso es lo que te enseñan que lo que debe ser el éxito yo lo que aprendí con el tema del minimalismo que el éxito se puede ver con otros ojos porque yo apliqué lo que me enseñaron en la carrera el éxito entonces a toda costa entonces nosotros teníamos Softuit que es un modelo online que es un modelo muy sencillo en el cual nosotros ayudamos a las empresas a encontrarme la mejor solución de software según ERP un CRM etc. desde un punto de vista neutral y además es un servicio gratuito y entonces apliqué lo que es el éxito que a mí me enseñaron pues era una startup que no tuvimos que nacer pidiendo fondos pero dijimos bueno Softuit ya funcionó ahora vamos a buscar ese éxito vamos a internacionalizarnos vamos a abrir Francia Italia Alemania entonces contratamos a más personal pide una línea de crédito se me quedó corta tuve que volver a pedir otra línea de crédito nos cambiamos oficinas entonces eso lo que me suponía era una mochila de deuda porque la libertad financiera también va relacionada con el tema del minimalismo y pues eso realmente te supone un estrés demasiado grande porque claro esa línea de crédito luego hay que devolverla a principio es muy bonito pero luego hay que devolverla y si los números no te acompañan o no te acompañan como a ti te gustaría pues te estás poniendo en un problema que en nuestro caso era totalmente evitable porque pienso que se tiene que crecer más de una forma orgánica sin depender de las entidades financieras claro como mínimo vas a dormir más tranquilo correcto correcto la paz mental y que más habéis aplicado que más ideas puedes compartir del minimalismo en una en una empresa en una carrera profesional sí aplicar el el minimalismo en una empresa que el minimalismo para mí se tiene que basar en cuatro pilares es lo que tiene que ser el tiempo tienes que tener más tiempo para ti el espacio el espacio incluso físico no no si tienes la mesa de lleno de cosas es más difícil centrarse sabes y concentrarse en lo que necesitas la libertad financiera lo que es el tema del dinero y una que a mí me gusta mucho es la libertad mental vale quiero decir que si tienes demasiadas cosas en la cabeza pues al final no te acabas de focalizar y el éxito para una pyme es saberse focalizar realmente lo importante y en aquello que realmente aporta valor entonces una vez mencionado estos cuatro estos cuatro pilares es importante que tu pyme analices qué productos y servicios estás llevando a cabo vale cuáles cuáles son rentables cuánto tiempo te comportan cada uno de ellos qué riesgo supone y lo que nosotros llevamos a cabo en Softuit como bien comentaba David fue eliminar esas líneas de de productos que a nosotros no nos eran rentables que era la internacionalización entonces nosotros pasamos de un equipo de 12-14 personas que éramos en Softuit al eliminar esas líneas que no nos eran rentables y que por mucho que nos peleásemos no íbamos a buen puerto le hubo dicho que también hay que ser inteligente y saber también dar un paso para atrás no siempre es requerir ir machacando para en un producto o un servicio que no te está funcionando y si te funciona bien si te has equivocado no pasa nada retrocede y lo que nosotros hicimos retroceder y eliminar lo que es la parte internacional porque no nos salían los números no salían y empezamos también a simplificar el modelo de Softuit y una palabra que a nosotros nos gusta mucho es el tema de la automatización la automatización de los procesos la digitalización de las empresas ayuda a que tu empresa vaya más sola ¿no? y eso bueno vosotros en David lo sabéis más que nadie en Cyberclick etc. ¿no? de la importancia que es de digitalizar y ayudar a las empresas a automatizar procesos oye y en el en este mundo ¿no? donde es verdad que todos tenemos claro que tenemos que consumir un poco menos y que quizá tenemos demasiadas cosas pero luego tienes toda la presión de las redes sociales ¿no? oye tú estás en tu cultura minimalista y de repente estás viendo en las redes sociales pues lo que hacen decenas de personas que muchas veces no reflejan la realidad pero al final se crea una imagen virtual y esto sobre todo a gente muy joven le genera una presión muy fuerte ¿no? y gente no tan joven esta idea de que oye ha sido no porque querías ir allí es porque querías colgar la foto en Instagram ¿no? que es algo que se da muchas veces claro desde un punto de vista minimalista ¿cómo gestionas tú esta esta presión social? porque a nivel psicológico no es fácil no sé si tienes alguna recomendación o puedes compartir tu experiencia ¿no? de cómo lo haces tú para gestionar esta presión social sí la verdad es que es complicado y aún más si tienes si tienes hijos ¿no? cómo enseñarles a tus hijos no malgastar ¿no? porque a nivel bueno a mí una frase que me gusta mucho es que sucede en la gran mayoría de los casos cuanto más ganas más gastas ¿no? y además sueles gastar en cosas que realmente no necesitas que ya tienes tu armario lleno y ya tienes tu cajón lleno de esas pero vuelves a caer la tentación de comprarte cosas que realmente no necesitas ¿no? entonces para mí es importante si eres capaz de reducir esos gastos que ahora explicaré cómo no hará falta que trabajes tantas horas porque es un pez que se muerde a la cola ¿no? tú que haces trabajas para vivir o vives para trabajar ¿correcto? entonces si eres capaz de reducir tus gastos en cosas superfluas o en lugar de comprarte un cochazo te compras un coche que te lleve de un sitio para otro por ejemplo el tema del viajar pues ya es otra cosa porque ya son experiencias ¿no? pero o las viviendas ¿no? los créditos que realmente tenemos que pagar etcétera si eres capaz de reducir y centrarte en las cosas que realmente tú necesitas pues las cosas irán y irán mejor ¿no? y como dices tú para ¿cómo evitar esas compras por impulso? pues hay muchísimas técnicas para mí la más radical es que no puedas pagar con tarjetas de crédito que tengas que ir con efectivo para tener que ir con efectivo vas a tener que si no tienes tarjetas de crédito no vas a poder sacar ni dinero del cajero vas a tener que ir a una oficina presentarte con tu DNI que te den el dinero en efectivo de esta forma no te vas a endeudar nunca ¿vale? y vas a evitar compras por instinto que hoy en día nos lo ponen todo tan fácil y nos lo enseñan todo a que lo podemos tener en menos de dos horas pues es una forma radical o antes de comprarte una cosa que eso lo leí también en un libro del Mago Mor que me gustó mucho pues esperarte 24 horas a comprar un producto y te darás cuenta en esas 24 horas de que posiblemente en casa o en la oficina has encontrado algo que te servirá igual de bien o te darás cuenta que realmente no lo necesitas y te vas a evitar muchas compras por impulso que bueno y hablabas de la educación de los hijos en ese sentido cómo estás por tu parte como padre aplicando ese minimalismo cómo lo gestionas porque también no es fácil por ejemplo no sé si ya tienes a tus hijos en edad de teléfono móvil pero llega una edad que no quieres que sea el último que tenga el teléfono tampoco quieres que sea el primero sí 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 no de hecho es un tema complicado si tengo tres hijos uno que ya acaba primero de bachillerato obviamente tiene móvil tengo una niña que acaba de hacer 15 que también tiene móvil luego tengo un niño de 11 años que no tiene móvil de hecho el mayor fue el último de la clase en tener un dispositivo móvil un poco móvil y la verdad que fue un poco complicado gestionar con eso pero pienso que el móvil es una herramienta de doble filo es decir que pueden dar unas cosas que van muy bien pero es una pérdida de tiempo y eso lo hemos vivido antes devoraban libros ahora devoran móviles y es realmente una pena pero nosotros lo que intentamos hacer es evitar antes de comprar algo insisto realmente mirar en casa si ya lo tenemos realmente lo necesitamos yo pienso que si se compra algo es mejor comprarlo de calidad intentar no comprar ropa o productos de estos de moda ultra mega rápida ya por un tema de un respeto al medio ambiente y si te vas a comprar algo pues si tienes que comprarte una cámara de fotos pues cómprate una que realmente que sea buena que sea ampliable que puedes cambiar el objetivo etcétera para mí es algo que es importante también parar ya te digo para respetar David el medio ambiente el mundo que nos rodea que también pienso que tenemos una responsabilidad de todos y cuidarlo exacto esto lo hablábamos hace pocas semanas con Nuri Abasi que claro por su marca siempre han abogado por la calidad pero es verdad que el mundo en general hay una parte que va a ese fast fashion que ahora ya diríamos no es ni fast fashion es ultra fast fashion que es a toda velocidad y estamos como polarizando por un lado gente que compra mucho y le dura nada y por otro lado personas que están más en la línea de oye pues voy a comprar un producto en este caso ropa y la voy a tener tiempo pero luego claro tienes la presión social de oye esta americana o este jersey ya me lo he puesto muchas veces y a veces te da como a esta cosa pero por otro lado también es oye pues al final estoy aprovechando las cosas y no estoy malgastando ¿cómo haces este cambio? ¿por dónde empezarías? si alguien nos dice mira esto del minimalismo me suena muy bien pero no no sé por dónde empezar ¿qué le aconsejas Lluís para empezar con el minimalismo? ¿empezamos por un año sin comprar ropa? no bueno para mí es importante antes de aplicarlo a la empresa nosotros antes de aplicarlo en Soft Do It lo apliqué en casa para realmente ver qué supone hay varias técnicas de hacerlo hay una que yo también la apliqué que me gustó es cada día desprenderse de tres cosas por ejemplo tampoco te supone un gran trauma pero siempre y cuando he oído desprenderse no significa tirarlo puedes dárselo a alguien o puedes darlo a una ONG depende no sé depende cada uno de tal pero cada día desprenderse no de tres camisas pero abres el cajón seguro que hay cosas que ya no estás utilizando en los documentales de Netflix el segundo también vi una técnica que estaba muy bien una familia aprovechando que se mudaba lo puso todo en cajas después de creo que eran treinta o cuarenta y cinco días todo cuando estaba perdón cuando iba a esa vivienda nueva cada vez que necesitaba algo lo sacaba de la caja ¿vale? y lo que no utilizaba seguía en la caja entonces lo que hizo después de treinta o cuarenta y cinco días todo aquello que no sacó de la caja eso significa que no lo utilizaba a diario pues ya no lo abrió simplemente pues lo llevó a a dar digamos y pues es una es una técnica también también interesante sí esta es una buena recomendación lo de usar las mudanzas yo que me mudé en poquito tiempo un par de veces es que cada cada mudanza que hice como me te desprendías de muchas cosas porque te das cuenta de oye pues si esto al final no lo necesito ¿no? pues lo voy a a regalar y y ya está ¿no es? si no tengo no acumulo tanta cosa y si y si tienes un trastero en tu casa puedes alucinar aún más en si estás en tu casa aún lo vas viendo pero si si tienes que bajar al trastero realmente te darás cuenta de las cosas que realmente acumulas y acumulas que realmente no no necesitas ¿no? entonces el trastero es bastante antiminimalismo ¿no? porque acumular por acumular pues no hace falta oye y en la en la parte profesional vosotros habéis llegado pues esto ¿no? tienes una una compañía que funciona bien que da buenos resultados sois un equipo pues compacto y os lleváis bien ¿cuál es? ¿cómo te imaginas el futuro? porque claro desde un punto de vista minimalista entiendo que es conservar lo que tienes ¿no? pero ¿cómo te planteas nuevas iniciativas? nuevos retos claro tampoco te puedes quedar parado ¿no? o sea tienes que hacer siempre cosas nuevas sí bueno el futuro pienso que lo tenemos en nuestras manos cada uno escoja el camino que su consciencia le lleve ¿no? para mí el futuro minimalista es que tampoco no es tan complicado ya te digo para mí es aplicar mucho el sentido común evitar compras por impulso poder dedicar tiempo a tu familia no sobreendeudarte ¿no? y de esta forma pues vamos a lograr es que vamos a vivir más más horas a largo plazo vamos a vivir más años porque no vas a tener ese estrés que supone tener que por ejemplo devolver unas líneas de crédito tener que trabajar 12 horas al día poder disfrutar de tu familia de tu tiempo y para mí el futuro pues va por allí eso no significa dejar de trabajar ¿no? porque a veces me han dicho oye tu libro está muy bien pero quizás te vas a un extremo ¿no? luego a propósito ¿no? porque quiero demostrar a la gente de que se puede vivir mejor ¿no? y ganar más dinero porque si te centras realmente en aquellas líneas de producto que te funcionan bien si te focalizas y no trabajas para pagarte deuda no trabajas para pagarte cosas superfluas es que vas a vivir mejor de hecho el libro de Pyme Minimalista es un storytelling yo le explico como lo he llevado a cabo yo antes trabajaba 12 horas al día 10, 12, 13 horas al día incluso muchísimos fines de semana porque estaba metido en una rueda que hay que trabajar porque como me he endeudado tengo que devolverlo todo etcétera y perdiéndome pues parte de mi vida personal ¿no? y pienso que se puede tirar una prima adelante antes ya éramos 12 ahora somos 8 y ganamos y facturamos más dinero que antes ¿no? porque nos hemos focalizado tenéis menos costes más resultados ¿no? y todos más más contentos ¿no? al final hay esta frase ¿no? que es nos pasamos la vida esto trabajando para poder luego comprar cosas para impresionar a gente que no nos interesa ¿no? que oye pues quizá mejor hacer esta parada y disfrutar más de lo que hago y hacer las cosas de una forma lo más consciente posible y sobre todo que me llenen y que aporten algo a los demás sí, sí es lo que he intentado hacer con el libro con los 12 pasos ¿no? para hacer como una guía que es lo que tienes que llevar a cabo para convertirte en una pyme minimalista y cómo ganar más y vivir mejor que eso es el objetivo de pyme minimalista ¿no? exacto bueno pues de eso con esta idea nos quedamos de ganar más vivir mejor pero no desde un punto de vista como a veces algunos nos venden ¿no? de ese sueño sino de una forma real real y próxima que al final se trata de disfrutar de la vida y de crear esos momentos y esas conexiones ¿no? nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? bueno lo que no me inspira seguro son los políticos eso sí que lo he aprendido que tenemos que ir a nuestra a nuestra a mí que me inspira pues suena un poco un poco romántico pero a mí que me inspira es mi familia mi mujer y mis hijos es lo que a mí me inspira digamos a a seguir adelante y y vivir con como comentabas antes David no con esa ilusión ¿no? para mí es realmente importante y para yo te digo quizás suena un poco romántico pero a mí lo que me inspira realmente son mis hijos y mi familia fantástico oye pues nos quedamos con todas estas ideas Lluís muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y esta idea pues de la pyme minimalista y la vida personal y profesional minimalista yo sé que Edu también estás un poco por la labor del minimalismo no sé si tú estás desprendiendo de cosas o no eso y sobre todo las de mi hijo que madre mía cuánta cosa acumula este crío de verdad le coges cariño y le regalas cosas y claro ese es el problema pero sobre todo y ahí es la parte lo que yo valoro es la parte educacional de todo esto y sobre todo inculcar ese valor porque el desprenderse de las cosas pues puede ser aparentemente fácil para un adulto que bueno que a pesar de la presión que pueda tener por parte de la sociedad pero bueno que lees más fácil porque aparte liberas espacio yo creo que no hay nada más satisfactorio que tener espacio en casa porque cuando se te amontonan las cosas te agobias un pelín pero me refiero a ese punto educacional a los pequeños de casa que si ya digamos lo van tomando ya de pequeños pues oye pues todo eso que tienes avanzado y todos esos deberes hechos pero no es difícil no es fácil perdón es sin duda todo un reto muy recomendable como decíamos el libro de nuestro invitado de hoy absolutamente recomendable para todos como es muy lógico del que podemos sacar muchísimas conclusiones y sobre todo reflexiones pyme minimalista cómo ganar más y vivir mejor la experiencia de nuestro invitado hoy Luis Sule muchísimas gracias Luis por acompañarnos muchísimas gracias Edu y muchísimas gracias David por la invitación y nada hasta la próxima y felicidades por el podcast muchísimas gracias y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues nada lo primero daros las gracias por ser parte de la comunidad de inspiradores e inspiradoras cada vez somos más afortunadamente os animamos también si os queréis conectar a YouTube pues estaremos encantados que vamos creciendo poquito a poquito y luego recordaros el reto líder de esta semana y es cada vez que tomes una decisión lo haces desde la ilusión o lo haces desde el miedo piénsalo esta semana intenta si puedes que sea desde la ilusión recuerda también vivir una vida minimalista y lo que te decimos cada semana sal, disfruta y que tengas una semana muy feliz suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias!